Cariñito de mi vida, dime adiós porque me voy Cariñito de mi vida, dime adiós porque me voy Cariñito de mi vida, dime adiós porque me voy Cariñito de mi vida, dime adiós porque me voy Cariñito de mi vida, dime adiós porque me voy No me vayas a llorar, si en el viaje muero yo Solo quiero que me guardes tu toalla en tu corazón A ver un grito a todas las mujeres Eso Un grito a todas las mujeres No me vayas a llorar, si en el viaje muero yo